La Municipalidad de Villa General Begrano abre la búsqueda laboral para auxiliar y encargado de sala. Requisitos, experiencia en puestos similares, disponibilidad horaria de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. Los interesados enviar currículum vitae a recursoshumanos.bgb.gobos.ar indicando en asunto postulación sala-cuna o entregar en la mesa de entrada de la Municipalidad. La búsqueda laboral para cocinera, para salas-cunas. Requisitos, experiencia en el puesto y disponibilidad, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. Enviar currículum bajo el texto Puesto, Cocinera, Sala, Cuna o presentarlo en la mesa de entrada. Búsqueda laboral, personal de limpieza para dispensario, 7 horas diarias, de lunes a viernes, turno mañana o tarde. Requisitos, experiencia en el puesto y posibilidad de cubrir turnos rotativos los fines de semana. Indicar en el asunto del mail, Puesto, Limpieza, Hogar o presentarlo en la mesa de entrada. Búsqueda laboral de enfermero o enfermera, con especialización en vacunación, curso obligatorio, rendido y aprobado. Requisitos, experiencia en el puesto y posibilidad de cubrir turno mañana, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. Interesados, enviar currículum vitae a recursoshumanos.bgb.aos.ar, indicando en el asunto Puesto, Vacunación. Vacunación.